La tarde de este domingo se vio marcada por un nuevo caso de suicidio registrado en Barranca Bermeja. Como José Leonardo Villalobos fue identificado el joven que tomó la fatídica decisión de acabar con su vida. Según información de testigos, el cuerpo del hombre fue encontrado al interior de su vivienda en el sector conocido como Miradores de la Ceiba, en el barrio Cincuentenario. Al parecer, él y su familia habrían llegado hace apenas unos días a esta zona de la ciudad. Se presume que en hechos anteriores José Leonardo ya había intentado acabar con su vida. Al lugar, llegaron unidades de criminalística de la Policía Nacional para hacer el respectivo levantamiento del cuerpo. Este es el segundo caso de suicidio que ocurre solo en una semana en la ciudad, ya que el viernes pasado una joven de 18 años también habría tomado la decisión de ponerle fin a su vida en el barrio Colombia.